Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy tenemos en esta Cámara un claro ejemplo de asentismo, no asentismo escolar, pero sí laboral y dejación de funciones. Una pena cuando tenemos la obligación y a la vez la oportunidad de seguir construyendo la región de Murcia. Pero hoy más que nunca queda claro que quienes hacen esto pierden la credibilidad en todos los ámbitos y no pueden ser nunca ejemplo de nada. Ahora bien, nos encontramos con un presupuesto para el año 2015 para las universidades públicas de nuestra región adaptado a la realidad económica. Un presupuesto realista que no merma la calidad de nuestras universidades. Vemos que el Gobierno ha hecho un ejercicio de responsabilidad y con el presupuesto que hoy nos presenta el consejero de Educación, Cultura y Universidades, observamos que se ha trabajado duro para garantizar que las universidades públicas sean viables económicamente. No podemos olvidar tampoco la generosidad y la implicación que la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena han tenido con la región de Murcia. Señorías, si analizamos las cifras que subvencionan las universidades, observamos que la Universidad de Murcia aumenta un presupuesto. Su presupuesto en cuatro millones de euros, la UPCT aumenta un millón de euros y la UNED aumenta el 3,5% respecto al año pasado. Las infraestructuras también aumentan un 100% y el LORCA crece el 3%. Otro dato muy importante a tener en cuenta es el crecimiento del 10% en la partida de becas y ayudas sociales, que pasa de 290.000 euros a 319.000 euros. En el pasado curso fueron más de 500 estudiantes los que se pudieron beneficiar de estas ayudas. Así pues, la consejería sigue haciendo un esfuerzo para que ninguna persona pueda quedar fuera del sistema universitario. Las universidades de la región de Murcia, aunque a algunos les pese, se encuentran entre las universidades mejores subvencionadas de España. Miren, el gasto público por alumno de la Universidad Autónoma de Barcelona, situada entre las 200 primeras del ranking de Shanghái, es de 4.898 euros por alumno, mientras que la Universidad de Murcia es de 4.509 euros por alumno. Las universidades más importantes de Andalucía, por ejemplo, tienen un gasto público por alumno muy inferior al de nuestra región, casi 1.000 euros por debajo de la inversión que hace el Gobierno regional en la región de Murcia. El esfuerzo que durante este ejercicio ha hecho el Gobierno regional por el campus de excelencia internacional Campus Mare Nostrum se ve consolidado con el aumento de esta partida del 55%, apostando una vez más por la internacionalización como un factor de competitividad del sistema público universitario de la región de Murcia, y entendiendo que desde la consejería se quiere apoyar en el exterior las fortalezas del sistema universitario regional, impulsar proyectos y alianzas estratégicas, la implantación de títulos conjuntos con universidades extranjeras y, por supuesto, el bilingüismo. Señor consejero y equipo de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, desde el Grupo Parlamentario Popular les animamos a que sigan trabajando, como lo vienen haciendo hasta ahora por todos los murcianos. Muchas gracias y le dejo la palabra a mi compañera María Teresa Marín. Gracias, señora González Romero. Señora Marín Torres tiene la palabra.